¡Hola, faunáticos! En el vídeo de hoy os voy a contar cómo ha ido mi primera temporada de cría en voladera. ¡Vamos allá! La verdad es que mi primera temporada de cría en voladera ha sido todo un éxito. La verdad es que ha sido mi mejor temporada de cría en general. Esperaba que quizás hubiera algún tipo de problema al ser algo nuevo para mí, para condicionarla adecuadamente para ellos. El cambio también de cómo están acostumbrados ellos a estar en su jaula con su pareja y sin ningún otro pájaro que interfiriera en la cría. Pensé que iba a ser quizás un poco más difícil, pero la verdad es que los pájaros se han adaptado de maravilla a la voladera. Ha sido un cambio muy positivo para ellos, para su estilo de vida. La manera de interaccionar entre ellos, como una colonia, ha sido todo muy bueno. Y en la temporada de cría también se ha notado porque prácticamente todas las parejas que tengo han criado. Han criado bastante bien. Ha habido resultados muy diversos, pero en general han criado bien. Y además tenemos mutaciones nuevas. Por lo cual estoy muy contento. Deciros que, por ejemplo, Toñín y Luna, los Rosicolis, no han criado. Sigo manteniendo mis sospechas de que quizás sean dos machos, aunque deberían de ser macho y hembra autosexados. Pero de momento no he conseguido criar con ellos. De hecho Toñín volvió a tener un problema con el picaje. Así que, en ese aspecto, esa ha sido la pareja que no ha criado. Pero en cuanto a los Pornis Fisher, han criado todos. Todos. En el caso de Eco y Shiba, que es la pareja por excelencia que mejor me ha criado siempre, que más crían, pusieron un total de siete huevos, siete huevos, de los cuales nacieron seis pollitos. Un pollito se murió. No sé qué le pasó. La verdad es que yo creo que sencillamente le aplastaron, me lo encontré aplastado en el nido. Tenía comida en el buche. Así que puede que por mala suerte, por lo que fuera, le aplastaron y por desgracia ese pollito murió. En total salieron cinco pollitos. Me salió un pollito verde, que suelen dar muy pocos pollitos verdes. Me han salido bastantes pollitos azules y grises. Luego la siguiente pareja que mejor me ha criado hasta ahora, eran la de Oli y Timba, los dos verdes. Y pusieron seis huevos, nacieron seis polluelos, los criaron de maravilla, estaban súper cebados. La verdad es que había pollitos que pensaba que había calculado mal los días al apuntarlos o algo, porque es que estaban más grandes de lo que realmente deberían de ser con su edad. La verdad es que son unos padres que los crían súper bien y además son súper fértiles, ya que suelen tener prácticamente todos los huevos fecundados en casi todas sus encuestas. Así que muy contento. Una unidad exitosa con ellos. Luego tenemos la pareja de Coco y Ekita, que Ekita es hija de Ekko y de Shiba. Es la Agapornis Fischel Gris, que se llama Ekita porque se parece a su padre. Y Coco es el Agapornis Azul, que como sabéis lo he tenido con distintas parejas, porque los resultados de los exajes, por ejemplo, estuvo con Silver, unas veces me daban que uno era macho y el otro hembro, al revés. Yo sí que sospechaba que era un macho, la duda era más con Silver. Y entonces cambié las parejas y puse a Silver con Euji y a Ekita con Coco. Y ya en jaula tuvieron una nidada, en la cual sacaron adelante a un polluelo que le dejé que lo criaran ellos solos, que todavía lo tengo, aunque le busco un hogar porque no nos puedo quedar a todos. Y en esta ocasión en la voladera pusieron un total de 7 huevos, pero el porcentaje de fertilidad aquí no fue tan alto, ya que solamente nació un polluelo. Nació un polluelo, pero ese polluelo es bastante especial, aunque no tengan un índice de fertilidad tan alto. En este caso nació un polluelo que en la anterior nidada fue gris, exactamente igual que la madre, pero en este caso ha sido un polluelo blanco, albino, totalmente blanco, con los ojos rojos, con lo cual ese gen estaba ahí escondido, supongo que en Coco, porque en el caso de Ekita, ningún hermano suyo había salido nunca así, entonces yo creo que sus padres no lo tienen, a suspecho que vienen por el lado de Coco. Entonces es el primer agapornis blanco que me voy a quedar para añadir una mutación más al aviario. Y ya os digo, ha sido solo un polluelo, pero con sorpresa, porque es una mutación nueva que nunca había tenido, así que un éxito en ese aspecto, aunque habrá que vigilar esta pareja en cuanto a tema de fertilidad, ya que suelen poner muchos huevos, pero con un índice de fertilidad relativamente bajo, porque suelen hacer nidadas de 6 huevos por lo menos, y pocos pollitos... pocos huevos fertilizados y algunos de los fertilizados que se abortan. En la anterior nidad tuvieron 2 pollitos, uno se murió y el otro fue el que sacaron adelante, y en esta han tenido uno, aunque eso sí, con sorpresa, y me gustaría que salieran más pollitos para ver también si hay más variedades o qué es lo que sale de esa pareja. Aunque ya sabéis que va a ser en línea azul, ya que los dos son de línea azul. Y por último, la pareja debutante. Ya sabéis que hice el experimento de juntar a Silver, que es el arlequín azul de D, arlequín gris, con Eugi, que es también hija de Echo y de Shiva, que es un Euguin, en línea azul, y los junté porque sabía que Eugi era hembra por sexaje, además por comportamiento tenía toda la pinta también, pero bueno, estaba sexada. Y en el caso de Silver, primero me salió como hembra, cuando yo la conseguí fue como que era una hembra, la sexé, se confirmó que era hembra, luego en otro sexaje me salió que era macho, entonces tenías a mis dudas con Coco y con Silver, pero Coco ya sospechaba más que era un macho y Silver tenía mis sospechas también, al no criar. Y mientras estuvieron en jaula, aparte que me costó un tiempo conseguir que se emparejasen porque Eugi es dura de pelar, estuvieron en jaula emparejados, pero no pusieron huevos ni nada, no criaron, no sacaron nada de nada, entonces mi sorpresa fue que en la voladera sí que lo hicieron, cuando pusieron los huevos no me hice ilusión todavía porque podía ser que Eugi se confirmara que era una hembra porque estaba en el nido y ponía los huevos, pero podían ser huevos de celo, como pasó con Kiwi, por ejemplo, pero al comprobarlos con la linterna pude ver que estaban fecundados, con lo cual se confirmó que eran Silver, un macho y Eugi hembra, y tuvieron una nidada de seis huevos y nacieron los seis además, los seis huevos, y con bastante variedad ya que me han salido grises, me salieron azules, es bastante lógico en esta línea de azul, pero además también me salen arlequines, me han salido dos, uno de ellos que ya es más mayorcito sé que es arlequín azul de D, que es como Silver, en arlequín gris, blanco y gris, y me queda otro que es más pequeño todavía, a ver si saca más plumas, para saber si es un azul arlequín que es el que más me gustaría tener, que en ese caso me lo quedaría también, y muy contento porque ha sido la primera nidada, ha sido muy buena, la verdad es que los dos muy buenos padres, y los pájaros que, las líneas que me sacan, también muy contento con sus operaciones. La verdad es que ha sido una primera experiencia muy bonita, muy enriquecedora en el tema de voladera, estoy recopilando toda la información y experiencia que puedo en este aspecto antes de haceros un vídeo de cómo criar en voladera, para que os pueda hablar con fundamento y que no sea sencillamente cosas que yo haya oído, visto o leído de otras personas y contaroslas. Entonces yo quiero hablaros de mi experiencia y por eso prefiero avanzar un poco yo con la cría, ver lo que pasa, ver los fallos que cometo, los aciertos, los pros y los contras, y lo que a mí me funciona mejor, como hice con la cría en jaula, y ya poder haceros un vídeo a vosotros en el que os cuento cómo reproducir a la ponis en voladera, pero lo vais a tener muy pronto. Eso ha sido todo, fanáticos, espero que os haya gustado, si es así, dejad un like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y dejadme vuestros comentarios con opiniones, dudas, sugerencias, qué os han parecido los pollitos que han nacido, qué creéis que puede salir de ahí, dudas, sugerencias, lo que queráis, todo en los comentarios. ¡Un saludo, fanáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales, y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 venga, dale, 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 dale. ¡Dale!